Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender mejor el evangelio de este domingo. Después del cuento leeré el texto. Espero que les ayude y cada domingo encontrarán el cuento del día. El jardín engañoso El rey del desierto era muy bondanoso. Soñaba con tener un hermoso y gigante jardín en su territorio del desierto. Pensaba, Será difícil pero no imposible, porque tengo minas con piedras preciosas y además mucho petróleo. Convocó a los mejores arquitectos del mundo y eligió el mejor proyecto. Tendrá un jardín cubierto por una enorme bóveda de cristal, rodeado por riachuelos y cascadas artificiales, con árboles, plantas y flores de diversas partes del mundo. También un criadero de aves exóticas y mariposas. Pero para que todos sepan de qué tipo de árbol o especie se trata, ordenaré a mi mejor tallador de madera que haga unos hermosos letreros para ponerlos al pie de cada árbol, cactus o planta. Los trabajadores iniciaron la obra convirtiendo aquella parte del desierto en un maravilloso oasis. Crearon lagos y riachuelos artificiales. Plantaron la vegetación y los árboles provenientes de los cinco continentes. Por su parte, Tahir, el tallador, hacía maravillas con la madera. El rey me envió los mejores materiales para ese trabajo. Cedro, caoba, ébano y todo tipo de maderas. Me pidió que no solo haga letreros legibles, sino que a cada uno lo embelleciera con alguna escultura. Será un trabajo difícil, pero tengo el tiempo suficiente. Cuando todo estuvo listo, el rey invitó a los dirigentes del planeta para la magna inauguración. Primero les ofreceré una cena de gala para agradecer su visita. Y al día siguiente daremos un paseo por mi maravilloso jardín. Todos acudieron a la cita, pero no todos los invitados tenían un buen corazón. Algunos llevaban sus mejores vestidos y joyas para deslumbrar por su apariencia, pero, en el fondo, intentaban ocultar sus malos deseos e intenciones. No todos habían acudido por amistad o para acrecentar los lazos de unión con el monarca y los otros invitados, sino, más bien, buscaban la forma de dañar al soberano. Mira, querido esposo, tú y yo sabemos que no nos interesa la amistad del rey, sino sacar provecho de él, así que finge ser una buena persona que el rey no se dará cuenta. Por supuesto que fingiré y pondré mi cara de gente buena, pero antes de que termine la fiesta, veremos qué promesas falsas podemos hacer y qué cosas nos podemos meter a los bolsillos. El rey era muy sabio y pronto descubrió a los que escondían su hipocresía detrás de una hermosa sonrisa. Sin embargo, trató a todos con amabilidad. Pensaba… No puedo permitir que la bondad se escape de mi corazón, ni contagiarme con la maldad e hipocresía de algunos invitados. Mientras tanto, la cena y la celebración se llevaban a cabo maravillosamente. Todo parecía listo para el paseo del día siguiente. Sin embargo, faltaba un detalle en el jardín. Y Tahir se dio cuenta hasta que el rey tomó la palabra. Agradezco a todos su visita y deseo que sigan gozando de la velada, pero estoy seguro que mañana todos quedarán sorprendidos por lo majestuoso y ordenado de mi jardín. Y para que nadie se quede con la duda de cada árbol y planta, podrán ver hermosos letreros con las indicaciones exactas. Las palabras del rey fueron como una bomba para el anciano Tahir, que era muy bueno para trabajar la madera, pero por su avanzada edad tenía muy mala memoria, por lo que se levantó de inmediato y salió corriendo del salón. El anciano había tallado maravillosamente en madera los letreros, pero recordó que debía colocarlos hasta que escuchó hablar al rey y, mientras se dirigía a su taller, pensaba, No será tarea fácil porque son casi 10.000. Tendré que pedir ayuda a mis vecinos. Pero los vecinos le dijeron, Es de noche y aún con antorchas no podemos ver bien. Además no sabríamos colocarlos porque somos gente del desierto y no conocemos los tipos de árboles o plantas. Tahir sabía que era imposible la tarea, pero no podía arriesgar su vida. Entonces suplicó a sus vecinos, No importa que queden en lugares equivocados, pero, por favor, por favor coloquen los letreros donde puedan. Los vecinos se compadecieron del anciano y trabajaron toda la noche terminando su labor, justo cuando el sol se asomaba en el horizonte. Cuando el rey y sus invitados llegaron al lugar, se quedaron admirados por la vegetación exuberante, la estructura de cristal, los ríos, cascadas y peces de los estanques. Sin embargo, pronto descubrieron que había incongruencias entre los ejemplares y sus letreros, por lo que comenzaron a comentar. El letrero es muy hermoso, pero dice que este árbol es un manzano y yo veo que sus frutos son naranjas. Este otro letrero dice que aquel es un ciruelo, pero tiene uvas. Este letrero es bellísimo, pero también está en un lugar equivocado. Dice que esta planta es un rosal, pero sus flores son margaritas. ¿Y cómo voy a creer que este es un clavel si tiene espinas de zarza? No cabe duda que también este letrero está mal. ¿Pero de qué se trata esto? Aquí dice que estas son tunas, pero en verdad son higos. Y aquella planta que el letrero muestra como manzanilla es un cerezo. Algunos pensaron que se trataba de una broma del rey, pero él también manifestó su admiración y desconcierto, por lo que al ver contrariado al monarca, Kalim, el cruel jefe de la guardia, ordenó. Traigan de inmediato a Tahir. Pagará con su vida por no haber cumplido las órdenes reales. Pronto encontraron los guardias al anciano y lo presentaron en palacio. El anciano reconoció su olvido y aceptó que los letreros estaban en lugares incorrectos, por lo que Kalim ordenó inmediatamente que lo ejecutaran. ¡Mereces la muerte! Esto servirá de escarmiento para que nadie se atreva a desobedecer al rey. Afortunadamente, el rey bondadoso se opuso a la ejecución, perdonó a Tahir y aprovechó lo sucedido para decir a sus invitados. Aunque los letreros son muy hermosos por su tallado, no lograron engañarnos. Y así sucede con la vida. Hoy se cumplieron las palabras de Cristo que, en cierta ocasión, dijo los árboles se conocen por su fruto y no por su apariencia. Con esas palabras, Él nos alentó para ser sabios y no caer en el engaño ante las actitudes de los humanos. Sólo los de corazón generoso pueden dar frutos abundantes. En cambio, los de corazón pobre y egoísta, aunque vistan con lujo y muestren bondad aparente, no pueden dar frutos porque Dios no vive en ellos. Y concluyó diciendo Dios nos recuerda que los humanos, todos ustedes y yo, somos más valiosos que este hermoso jardín. Yo he tratado de ser siempre bondadoso, pero también los invito a ustedes a que sean sinceros y no engañen con apariencias o un falso letrero de bondad porque Dios, que conoce perfectamente a cada ser humano, no nos juzgará por apariencias, sino por nuestros frutos. Él nos ha colocado en el hermoso jardín de la tierra, pero un día nos llamará a su presencia. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Con la boca